El día de hoy nos encontramos con Nancy, Nancy Natalie. Ella está participando con nosotros en un documental que espero que sea un proyecto futuro en beneficio no solamente de los promotores que estamos haciendo este pequeño cuantometraje, este pequeño video, sino también más adelante sirva como iniciativa para todos aquellos también que crean o piensen seguir este mismo horizonte. Pues hacemos la presentación de Nancy. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bien, continuo, contenta por lo que estamos haciendo. Y Dios quiera avanzar. Vamos a hablar. Nancy, ¿qué piensas tú? Vamos a hablar un poco de la parte de los jóvenes. ¿Qué piensas tú del momento actual que están atravesando los jóvenes y de la actitud de los jóvenes para consigo mismos y para con su sociedad? ¿Cuál es tu opinión sobre los jóvenes actualmente? Bueno, lo que yo pienso es decir, o sea, no estamos precisamente en un mundo que los jóvenes se puedan, como se dice, desenvolver, ya que hay muchos obstáculos, como se dice, ¿no? La tecnología, uno de ellos, porque, o sea, la tecnología es un decente motivo a veces hacer cosas que uno no piensa, pero lo hace. Y bueno, hay jóvenes que se guían de eso, ¿no? Claro, o sea, la tecnología es buena, por una parte, pero a su vez también, si más controlada, resulta ser negativa, por otra parte. En consecuencia, todos los jóvenes que utilizan una tecnología tienen que tener cuidado adecuado para que lo que es bueno, no vaya a ser malo, ¿correcto? Exactamente. Nancy, ¿cuál es tu proyecto futuro tuyo? Bueno, mi proyecto más adelante será una gran profesional con ayuda de amigos y mis padres y seguir siendo, ¿no? Este, seguir con la carrera y con esto que estamos haciendo. Nancy, ¿tu aspiración cuál es? ¿Qué carrera piensas seguir tú a corto plazo de ser el caso? Bueno, mi meta ahora es ingresar a la universidad y estudiar, ser una enfermera, ¿no? En mi profesión. Y luego, quizá más adelante, si Dios quiere, estudiar un poco de teatro. ¿Tú crees que llegar a la universidad debería ser la meta de todos los jóvenes? Puede que sí, como también puede que no, porque hay algunos jóvenes que no aspiran precisamente a una universidad, sino a un instituto, pero igual, ¿no? Ser alguien en la vida es lo importante. Sí, es importante, primero, ¿no? El motivo de la entrevista del día de hoy, junto a parte de la cosa que ya hemos conocido en el momento, es el proyecto del video documental musical que se está realizando. ¿Cómo te sientes a ser protagonista de este video? Bueno, para mí es un honor ser protagonista de este video, ya que está, como se dice, mostrando un poco lo que es Roma, ya por su lado, lindo. Y sí, me siento bien tranquila, gracias a Dios. Y sí me gusta hacer esto, porque quizás hasta más adelante muchos jóvenes siguen de esto y pueden lograr hacer algo sobre esto, ¿no? ¿Esto puede ser un motivo para que tú también entres a la carrera de la actuación y el teatro más adelante, puede ser? Sí, puede ser también un motivo, o en base a esto también yo puedo seguir la carrera que me gustaría hacer también más adelante, que es teatro. Correcto. ¿Tu mensaje para los jóvenes de Roma? Bueno, lo que yo les quiero decir es que aprovechemos, ya que ahora somos jóvenes, aprovechemos a hacer algo positivo, no negativo, porque lo negativo siempre te lleva por malos caminos. En cambio, lo positivo siempre te va a llegar hacia un buen futuro, a ser alguien importante, ya que te sientes bien contigo mismo. Gracias, Hernán, sí, por ser partícipe de este proyecto, te agradecemos y esperamos que seas partícipe de otros proyectos más adelante. Estamos seguros de que tu carrera no ha empezado hoy, sino simplemente es una continuidad de lo que vas a hacer en el futuro y esperamos que tus aspiraciones, tus objetivos se cumplan. Hernán, nuevamente, muchas gracias y hasta luego. ¡Chau! ¡Chau!